Dime si nos lleva un recuerdo tu alma Si están muertas las flores del árbol Que guardó tu secreto de amarme Oye que mi voz ya no tiene palabras Y mis ojos no miran a nadie Y mis besos se duermen sin ti Dime que la torre se va por la ruta del sol Mis ansias se pierden aguardando tu amor Y ve que yo sé lo que sientes al verme llegar Que la vida no es buena Si no puedes amar Oye que mi voz ya no es buena Oye que mi voz ya no es buena Gracias por ver el video